Buenas amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. A continuación tengo un video especial para ustedes donde vamos a estar escuchando a Beltrauma y al ensobrado Ariel Rodríguez claramente hablar siempre mierda de River. En vez de decir que Borja está jugando bien, que viene metiendo goles todos los partidos, que tiene una calidad extraordinaria en este último tiempo, que tiene una cantidad de goles tremenda en relación con partidos en River, no, se habla de que Demichini no lo quiere, se habla de que el hincha de River no lo vaciona y claramente siempre tirándole dardos a River y tratándolo de comparar quizás con Cavani o quizás comparar siempre a River con Boca, en donde quizás no hay sentido de comparación. Lo que no saben estos muchachos es que River está primero en la Copa Libertadores en el grupo, gana contra Táchira y tiene muchas chances de clasificar primero en la general. O sea que si pasa primero en general va a definir siempre de local y si no es primero va a ser segundo. En el caso de que Palmeiras salga primero y quizás River tenga que definir en Brasil en un posible cruce con Palmeiras. No se habla de que River viene invicto en estas dos fechas que venimos transitando ya de la Copa de la Liga, goleada Belgrano contra un equipo bien que viene a empatar 4-4 con un grande como es Racing, que pechó, que viene primero en la Copa Sudamericana en su grupo, no como Boca que quizás va a segundo y tiene que quizás jugar otro partido para clasificar o por ahí queda afuera, porque por ahí eso no sabe Beltrán o no sabe Rodríguez antes de tirarle mierda a River. Quizás tiene que investigar un poco los demás equipos del fútbol argentino. Así que nada, básicamente quiero mostrarles eso, que lo analicen, que lo escuchen, que me dejen en los comentarios su opinión y que me dejen un like y una suscripción si quieren más contenido. Como siempre digo, mi preocupación es hacerles entender a ustedes que hay que eliminar el bosteriodismo, que hay que eliminar este tipo de periodistas en la TV, que lo único que hacen es o estar ensobrados o tirar para un lado por la camiseta, pero solamente dan vergüenza, la gente está vivando, por eso cada vez tienen menos, pero menos rating. Les mando un abrazo grande a todos, gracias por la banca de siempre y nos vemos pronto en el próximo vídeo que vamos a seguir exponiendo a estos cara de póker que cada vez nos traen más contenido a nosotros por las barbaridades y las boludeces que dicen al aire. Abrazo para todos, Beltramo, dedicate a los caballos, dedicate al boxeo, andá a jugar al bingo, pero basta de hablar de fútbol, papá. ¿A qué debe apuntar River? ¿A qué debe apuntar River? A pasar la fase de grupo como la está pasando, Invicto. No, para mí no, para mí debe apuntar al gallardismo, pero no llega al gallardismo, en el camino. No, no está todo mal. No está todo mal. No, pero debe aspirar a eso. River debe aspirar a eso. Ahora, en el camino, hay grises también. No es que está todo mal. Y bueno, como no se parece al de Gallard, no se equivoca nunca. Una cosa es jugar seis, otra es jugar diez, otra es jugar ocho. Estamos en la línea de Braña y Montenegro. Es que fue otro equipo, si hay un técnico... A ganar y jugar bien, a ganar y jugar bien. No estamos diciendo eso. No importa, ¿qué te parece a vos River? No, a mí River, yo no sé si compararlo con, a lo que se tiene que parecer, puede construir algo nuevo también. No puede estar en parte... ¿Y qué te parece construyendo algo nuevo? Y me parece que todavía no está 100%... Bien, ahí estás. Pero yo no voy, yo no voy a lo que era antes, ¿por qué no se tiene que parecer lo que era antes? Si por ejemplo a este River, cuando empezó con los cinco volantes, le fue bien, encontró la dinámica... Es en este mismo proceso, o sea, se puede más, con los mismos jugadores se puede más. Sí, pero no son los mismos jugadores. Ok. Entonces, yo digo, si a este River, el tener la pelota, no lo siente, y siente ser más directo, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿O qué? No, también, también. Para mí también es parte de... Por el momento, ¿sabes lo que me pasa a mí? Perdón, pero vamos contuyendo y tirando paredes. Me pasa que no le termino de ver el modo de Micheli al equipo. Entonces pasa el tiempo... Pasa que nosotros... ¿Dónde están las jugadoras de Micheli? Lo hemos visto. ¿Entendés? Entonces ahí... Sí, hemos visto en él algo que creíamos que iba a ser su sello. El de los cinco volantes, el de jugar lindo, el de tener... El River Muni. Claro, 25 situaciones de gol. Sí. Se le fueron jugadores importantes... Estuvo 8 o 9, ¿eh? Exacto. Renovó. Y por ahí ahora, con... A ver, con Colidio de esta manera, con Solario de esta manera, el jugador ahí con el Diablito, que por ahí no es de tenencia, sino de ser directo, puede cambiar su forma de jugar. Ajá. Y por ahí, en vez de tener la posesión de la pelota, el 70%, por ahí la tiene el 50% y te crea 9 situaciones. Perfecto. Ya, puedo ver qué opina en general del modo, del momento de River. A mí me queda una dudita, que no sé si lo bancó realmente en algún momento. Parecía que no lo quería, Borja. Entre que jugó Colidio de 9, entre que fueron a buscar otro 9... Pero si le gustaba más otro y ahora le gusta este, ¿cuál es ese problema? No es caprichoso, en todo caso. No, bueno... ¿Está bien? Pero si... ¿Este le gustaba más...? Si te nació de casualidad que vos no lo querías... No, a ver. Habla bien. Le gustaba más Rondón. Rondón se quiso ir. Bueno, para mí no es que no lo quería. Él sentía que el 9, como venía jugando River, necesitaba que presione. Y Borja no es un jugador que te presione. Ahora, en la compensación, hizo muchos goles. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, me está dando mucho más de que si yo pongo un 9 para presionar. Entonces, ahí modificó él, pero se lo ganó Borja. Hay que ver si Borja baja, ese ritmo que viene haciendo el gole, a ver... No, es que lo mantienen los goles porque es un jugador fantástico. Para mí estaba claro que había elegido a otro futbolista que no participa del juego. Lleva 17 en el año. Pero no es un animal, Borja lleva 17. Dos veces, dos goles. Mirá la tabla en la que falla. Dos veces, dos goles. Mirá los... Mirá. Sí, ya tiene 40 goles. Borja... Mirá, Borja... Mirá, 40. Yo creo que mínimo este año puede hacer 15 goles más. Se va a 55, le alcanza a Borja. Igual, es un 9, Borja, que la gente de River tendrá que entender que tiene características diferentes históricamente a lo que ha pasado. ¿Cuántas veces cantó el Monumental Borja-Borja? ¿Cómo? ¿Cuántas veces cantó el Monumental Borja-Borja? ¿Cuántas veces cantó el Monumental los goles de Borja que ya van a venir? Nunca. Nunca tuvo una ovación. ¿Cómo puede ser que no entra? ¿En serio, Borja nunca fue gocenado? Nunca. Ven, ven. ¿Cómo puede ser que no entra? ¿Cómo puede ser que no entra? Porque acabo de decirlo. ¿Cómo puede ser que hay como realidad? ¿Cómo puedo creer? Acabo de decirlo. Hay como realidad es paralela. Hay cosas. Acabo de decirlo. En este fútbol argentino. El hincha de River está acostumbrado a otro tipo de delanteros, más participativo, más jugadorista. No alguien que toca la pelota en dos oportunidades y mete dos goles. ¿Pasa inadvertido? Y Alario, 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 bueno hay que preguntar cuántas veces jugadores. Distinto era Alario, Alario era distinto, era más participativo, pero no entra Borja porque el hincha de River le gusta más, porque está más acostumbrado a los nueve que tenían más juegos, que participaban mucho más. Anoche, anoche no escuchaban a los más aplaudidos, cuando más hagan el equipo, está entre los tres más aplaudidos, pero uno vacío, colombiano, colombiano, no suena. Hay un solo jugador del post Madrid que fue vacionado. Sí, Pablo Díaz. Ah, Pablo Díaz sí. Pablo Díaz lo ha hecho antes. Yo he vacío todo, entonces, Aliendro y Aliendro. Aliendro también. Aliendro Avesca, una vez que fue abajo, la verdad que fue vacío. Sí, pero ese es un momento del partido. Bueno, acá para el segundo gol era para vacinarlo. Pablo Díaz el fin… Acá era para vacinarlo, allá hace tres, cuatro partidos. Y ahí el técnico hizo algo bien, ¿viste? Que eso nos lo dijimos. Lo sacó para que lo aplaudan. Y ahí fue cuando lo vacionaron. Sí. A esas cosas también… Sí, el partido anterior lo habían vacionado durante el partido. Sí, pero en esta lo sacó. Y ayer también, durante el partido. Ayer el fin de semana lo sacó para que lo aplauda. Lo sacó faltando siete minutos. Pero no termina para mí. Hay una carta más fuerte, aún que la tabla. Aún hay una carta más fuerte que es…